Ansiedad de un compositor venezolano. Vámonos. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco de la pena de este lamento hace que estás presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Que hasta tu oído llegue la melodía salvaje. el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Ay, mi pensamiento, mis lágrimas son perlas Que caen en el mar Y el eco de la pena de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Que hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Que hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Nada de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Buenas tardes.